Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga. Es un placer estar con ustedes para llevarles toda la información de Buga y de la región a través de su informativo. Iniciamos con las noticias. Mucha atención. Una persona muerta y dos más heridas es el saldo de hechos de sangre registrados en el municipio en las últimas horas. El comandante del primer distrito de policía, Buga, pide la colaboración de la comunidad para que denuncie cualquier tipo de irregularidad que atente contra su seguridad. Infortunadamente hemos tenido dos eventos donde uno de ellos, dos personas heridas, personas que fueron ultimadas a través de una modalidad de sicariato. Un hecho infortunado del cual repudiamos, al igual que un hecho que se presentó ayer en el sector de Palo Blanco. Una persona comerciante dedicada a situaciones de cambio de cheques y manejo de planillas, documentación. Un hecho muy infortunado, un hecho donde esta persona sale por unos momentos de su entorno de trabajo a hacer otra diligencia muy cerca y es ultimado por sicarios. Es así como pedimos la colaboración a la comunidad porque la gente no nos está aportando, no nos está diciendo información que es valiosa para nosotros en los minutos anteriores a un hecho lamentable de estos que están sucediendo en la ciudad. No nos informan las características ni las personas ni en qué se movilizan. Reitero, elementos que se hacen necesarios para que nosotros podamos mejorar esta respuesta ante estos hechos negativos. Es lo que estamos haciendo. Hemos tenido un apoyo especial de la Policía Judicial, un grupo del FUCUR, es la Fuerza de Control Territorial Urbano del Departamento, la cual ha venido a reforzarnos y apoyar estos dispositivos a través de requisas, registros de establecimientos públicos, puestos de control. Rogamos a la comunidad en general, no se incomode por estos procedimientos, lo estamos haciendo por la seguridad y que nos informen a los teléfonos de emergencia 123-112 con el ánimo de contrarrestar estos hechos violentos de los últimos días en la ciudad de Guadalajara. Y continuando con información judicial, panfletos amenazantes aparecieron en el municipio de Huacarí. La policía trata de establecer contacto con las personas que aparecen en las listas para determinar de dónde podrían venir las amenazas. Se pudo recaudar unas pruebas muy importantes a través de unas denuncias en un panfleto, en un documento y es así como ya tomamos contacto con la fiscalía para erradicar esto como una noticia criminal y llegar a quien está causando el terror a través de estos documentos ilegales, amenazando de muerte a diferentes personas. Estamos también tratando de tomar contacto con estos ciudadanos con el ánimo de verificar de dónde pueden venir estas denuncias y el por qué de una manera inexplicable pueden aparecer en estas listas que están sacando. Creemos que personas inescrupulosas, personas que no tienen juicios para poder aportar a una situación especial. Si tienen problemas como ausen allí, pues esto corresponde a la Fiscalía General de la Nación, a los jueces, quienes son los que imparten justicia en el territorio nacional. Más de 40 taxistas son capacitados por el SENA en la creación de paquetes turísticos. Esta es la segunda fase del ciclo de capacitaciones que programó la Secretaría de Cultura y Turismo para los prestadores del servicio de transporte público tipo taxi. La Secretaría de Cultura y Turismo y el SENA continúan con el ciclo de capacitaciones con los taxistas del municipio. Hace unas semanas finalizó el primer nivel en el que los conductores conocieron sobre el patrimonio histórico y cultural de Buga. Ahora las capacitaciones están orientadas a la formulación de paquetes turísticos en la región. Estamos en un segundo nivel, segundo ciclo y estamos básicamente trabajando todo lo que tiene que ver con el diseño de programas turísticos por el Valle del Cauca. Es decir, vamos a organizar paquetes con el fin de poder ofertar a través de ellos programas como Tour de Hacienda, Lago Calima, Buenaventura y lógicamente todos los recorridos que competen al proyecto Destino Paraíso, incluida la ciudad de Buga. Las capacitaciones son brindadas por instructores del SENA y buscan que estas personas que han dispuesto parte de su tiempo para capacitarse en temas de turismo puedan tener mayores ingresos y trabajar de una forma organizada. Se va a trabajar con las mismas tarifas del mercado precisamente con el fin de garantizar el servicio en excelente calidad y cumplimiento con todos los estándares y lógicamente lo que tiene que ver con la ética profesional frente al tema de manejo de costos a nivel del programa de turismo. Los paquetes turísticos son exclusivos para las personas que han tomado la capacitación con el SENA y la Secretaría de Cultura y Turismo. Básicamente con el grupo empresarial que estamos gestando con los taxistas se va a crear el grupo empresarial del sector de operadora turística y básicamente las personas que tomaron parte del programa de capacitación en primera instancia. Los conductores esperan que los esfuerzos que ellos y el gobierno local han realizado se vean representados en una respuesta positiva por parte de la comunidad. En pocos días Buga contará con un punto Vive Digital, un lugar donde la tecnología estará al alcance de todas las personas. En el Centro de Recursos Educativos CREM se realizan las adecuaciones pertinentes para inaugurar este punto. Este es el CREM o Centro de Recursos Educativos Municipales. Allí queda la Biblioteca Carlos H. Morales y la Sala Conectando Sentidos. En este lugar se está acondicionando un espacio para el punto Vive Digital, un lugar en el que la tecnología estará al alcance de todas las personas. Son varios los objetivos que se buscan con esto. Primero, el más importante es esta apropiación tecnológica porque sabemos que muchas personas del municipio no pueden tener acceso a estos recursos. primero porque hay una capacidad económica limitada, segundo porque de pronto no conocen los elementos tecnológicos de primera mano. Esto va acompañado también de una alfabetización digital, la cual busca que así como los pueden tener, lo sepan también manejar. La idea es que se les va a dar una capacitación básica en el manejo de estos equipos y la parte que tiene que ver con el manejo del internet de una manera sana y adecuada. El sitio es adecuado por los obreros del municipio, que trabajan también en la remodelación de los baños. En estos momentos ya llegó el mobiliario y los elementos tecnológicos como televisores y computadores. Es una zona que va a ser o va a estar constituida por diferentes componentes, entre los cuales encontramos una zona completamente libre para la comunidad, wifi, con 32 portátiles, una sala de videoconferencias con tablero inteligente para 32 personas, una sección de gobierno en línea con tres equipos de cómputo disponibles para que la comunidad pueda hacer sus trámites y servicios y una zona de entretenimiento con tres consolas de videojuego, Xbox 360 con sistema Kinect para que los niños puedan tener apropiación a la tecnología y puedan aprovechar estos equipos completamente gratis. Hace un mes iniciaron las obras de adecuación y se espera que al menos en 20 días se inaugure el punto Vive Digital. El punto Vive Digital ya va a ser próximamente inaugurado, esperamos que en un plazo mayor a unos 15 o 20 días esté completamente construido, la parte locativa ya esté terminada. Este punto espera acabar con las barreras de acceso a la tecnología que tienen las comunidades vulnerables de la ciudad. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre reciba descuentos hasta del 80%, antes del 30 de noviembre recibirá el 60% de descuento y hasta el 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal Buga para vivir mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde. Hacemos una pausa para comerciales en CNC Noticias y ya regresamos con más información. Salas de Acondicionamiento Estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sales de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Orto Centro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito brilla. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilados per servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, ortoplan, ortoplan. 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 Corleón. Ortoplan. O위 잡 base. Ortoplan. O위ügina. O위 downstairs. Ortoplan. Oh, my. Or Sie Sciplebra. Ingricido. O minima. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga, PBX 228-0088 y 237-1123. La Cámara de Comercio de Buga, PBX 228-0088 y 237-1123. El Instituto Penitenciario y Carcelario de Buga celebrará las piezas de la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos. La directora del Centro Carcelario adelanta una campaña con la que pretende recoger 1.500 kit de aseo que serán entregados a los internos durante las actividades culturales y artísticas. Es una campaña que se propuso la dirección ya que tenemos muchos internos que no los visita nadie, que no tienen ese acceso a que les traigan un kit de aseo. Entonces esa es nuestra campaña para estas festividades de la fiesta de la Mercedes. Los kits de aseo deberán contener papel higiénico, jabón de baño, jabón en barra para la ropa, crema dental, cepillo de dientes, desodorante en cojín y máquina de afeitar desechable. El centro de acopio de los paquetes de aseo es el Club de Leones de Buga. La celebración de las piezas de la Merced serán del 16 al 24 de septiembre, tiempo en el que se realizará la novena. En los diferentes patios se llevará la novena a nuestra señora de las Mercedes, patrona de los reclusos y para los días 19, 20 y 21 se celebrarán, se harán actos, diferentes actos culturales y religiosos con el motivo de celebrar este gran acontecimiento que es un evento muy importante para nuestros internos. Además se contará con una variedad de actividades artísticas y culturales para los internos del centro carcelario durante los días 19, 20 y 21 de septiembre. Se celebrará un acto litúrgico con presentación de artistas de nuestra región, se les hará un almuerzo especial. Por ello aquí cabe resaltar la importancia de que la gente de buen corazón nos traiga su kit de aseo para que esos días le podamos dar a cada uno de nuestros internos un kit de aseo. Cielo Rodríguez, directora de la cárcel de Buga, indicó que espera que todos los buqueños se unan a esta campaña que busca entregarle un kit de aseo a cada uno de los 1.200 internos que se encuentran pagando una condena en el centro carcelario. La primera fase de vacunación contra el virus del papiloma humano está a punto de concluir en Buga. Actualmente se están vacunando a las estudiantes de cuarto grado de primaria de las instituciones educativas privadas. A más de 500 niñas estudiantes de cuarto grado de primaria de las instituciones educativas en Buga les han aplicado el biológico contra el virus del papiloma humano. La jornada ya concluyó en las instituciones públicas. Actualmente se realizan instituciones privadas. La cobertura va entre 580 niñas vacunadas en los colegios oficiales y privados. En esta semana vamos comenzando los colegios privados y finalizando esta semana vamos a comenzar con la zona rural plana. La meta es vacunar a más de 800 menores. Esta es la primera fase de tres que se realizarán con intervalos de 8 y 16 semanas. Desvirtuar algunos mitos que tienen los padres de familia en torno a esta vacuna es muy importante. Bueno, yo invito a los padres de familia a que se quiten esos mitos. Esta es una vacuna totalmente gratis y de gran importancia. Según el Ministerio de Salud lo hacemos solamente para prevenir, ya que esas niñas todavía no han empezado su inicio temprano en sus relaciones sexuales. Entonces, hay que quitar esos mitos de pronto de que la vacuna, que la niña queda estéril, que la niña no. Esos mitos hay que quitarlos de todas maneras. Eso solamente lo estamos haciendo, es como prevención. Esta vacuna la incluyó el Ministerio de Salud en el Plan Ampliado de Inmunizaciones solo para menores de cuarto grado de primaria. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buca. Septiembre es el mes del patrimonio y por ello se tiene una variedad de actividades que ha programado la Alcaldía, el Consejo y la Cámara de Comercio para celebrar este importante mes. Buca es un municipio que cuenta con una alta riqueza en patrimonio arquitectónico y cultural. Por esa razón, la Alcaldía, el Consejo y la Cámara de Comercio se han unido para celebrar en septiembre el mes del patrimonio. Bueno, la idea de celebrar el mes de patrimonio nace a nivel nacional, desde el Ministerio de Cultura, para abrir un espacio de reflexión, teniendo en cuenta la importancia de salvaguardar y conservar la riqueza cultural que existe en la nación, en los municipios, en los departamentos, tanto material como inmaterial. La programación será del 21 de septiembre al 4 de octubre y estarán divididas en actividades culturales y artísticas con las que se busca abrir espacios para la reflexión sobre la importancia de salvaguardar, conservar, proteger y difundir las riquezas culturales. Hemos planteado la celebración de unas tertulias bugueñas tituladas Buga Inédita, con el fin de que a través de la narrativa oral la gente conozca un poco más la historia de Buga desde sus inicios, también una serie de convocatorias de pintura y patrimonio historia viva. La conmemoración de la batalla de San Juanito también tendrá un espacio en el mes del patrimonio. También se va a hacer la presentación de los avances que en materia del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico se vienen realizando desde hace algunos años. Se va a hacer también un concierto de mandala educativa para el Colegio Santa Mariana de Jesús, celebrando los 100 años de fundación. Y para finalizar todo este mes tenemos una conmemoración de la batalla de San Juanito, teniendo en cuenta que fue una de las batallas decisivas en la campaña libertadora de Simón Bolívar en 1819. Para el mes del patrimonio también se ha programado un concurso de fotografía denominado Patrimonio Oculto, del que podrán participar personas mayores de 14 años. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre reciba el 80% de descuento, antes del 30 de noviembre reciba el 60% de descuento y hasta el 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal Buga para Vivir Mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde. Hacemos una nueva pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11, 961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, carrera 11, 961. Teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una puga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manejelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Muga, S.A. e S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Muga, S.A. e S.P. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle Octava 1568. Teléfono 237-0534 en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle Cuarta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. ModaTest, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. ModaTest, calle Séptima, número 12-80. Gracias por continuar con nosotros. El Cali Blues Festival 2012 se trasladará un día a Buga. Un artista de este género tradicional americano dictará un taller y presentará un concierto en el Teatro Municipal. La entrada a este evento es gratis. La boletería se entregará en la Cámara de Comercio y la Secretaría de Cultura. Cali Blues Festival 2012 es un evento que reúne intérpretes de este género musical tradicional afroamericano. Este evento se descentralizará pues se llevarán a cabo conciertos en Pereira, Palmira y Buga. Así se dio a conocer por parte de sus organizadores hoy en rueda de prensa. El concierto es un evento que estamos presentando gracias al apoyo de la Alcaldía de Buga, de la Secretaría de Cultura y Turismo, de la Cámara de Comercio en sus 85 años, sin los cuales sería muy complejo poder presentar un evento de este nivel en la ciudad de Buga. El evento es completamente gratuito. Este evento es liderado por el Centro Cultural Colomboamericano y cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Buga y la Secretaría de Cultura. Es hacer la interrelación de dos culturas, la americana con la colombiana, donde tenemos la oportunidad de interrelacionar y hacer sinergia en aspectos culturales de la música. Y en este caso del Blues y en el Festival 2012 Cali, que lo traemos como extensión al Teatro Municipal. Ahí lo importante es la relación que vamos a tener con nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestra gente de la cultura de la ciudad de Buga, con estos artistas americanos que vienen de Estados Unidos. Traer espectáculos de talla internacional. Este teatro ha propiciado unos espacios muy importantes que nos permiten ya traer este tipo de espectáculos que sin duda van a beneficiar a nuestra comunidad. El Centro Cultural Colomboamericano es un centro binacional de los Estados Unidos y dentro de su misión como organización, al igual que los otros nueve colombos que existen en el país y los cientos que existen en Latinoamérica, es de generar un espacio de intercambio cultural entre la cultura norteamericana y la cultura colombiana. El objetivo con el Blues Festival, que en Buga tendrá dos fases, la académica y la cultural, es generar un acercamiento entre músicos locales y los músicos americanos, para que cada uno conozca del proceso del otro, además de acercar la cultura americana a Buga. Es la oportunidad para que músicos amateur, estudiantes de música y músicos profesionales también, tengan un espacio de intercambio de aprendizaje con Little Joe McLeary y su trío, donde se pueden sentar, conversar acerca de los estilos de interpretación vocal, de guitarra, de técnica, de la historia de esta música, para que Little Joe también aprenda de los músicos de Buga, pero también ellos aprendan un poquito acerca de este género norteamericano. En Buga, el taller y el concierto se realizarán el 22 de septiembre en el Teatro Municipal. Las boletas se entregarán en la Cámara de Comercio y en la Secretaría de Cultura y Turismo. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Buga. Recuerde que usted puede ver esta y otras emisiones a través de la página www.bugavision.com. Si usted tiene alguna denuncia de su comunidad, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico www.bugavision.com o www.bugavision.com o www.bugavision.com. Hasta en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!